En la madrugada de este sábado se ha registrado un aparatoso accidente en el que ha perdido la vida una mujer que se movilizaba en una motocicleta en la vía del corregimiento al Llanito. La víctima respondía al nombre de Susana Tobón Zúñiga según las primeras versiones de las autoridades de tránsito. De nuevo estas autoridades hacen el llamado a los actores de la vía a respetar las normas de tránsito. La víctima fatal de este accidente era funcionaria de la alcaldía de Barranca Bermeja.